Música Bueno y hay de todo en esta expo de la localidad de Alicia Hasta para las mascotas tenemos Bueno tenemos una joven de San Jorge San Jorge Santa Fe ¿Cómo te llama? Elizabeth Elizabeth, ¿te ha parecido? Moles Elizabeth Moles Y vos pensaste en las mascotas Sí ¿Qué tenés? Todo surgió en la cuarentena cuando adopté una perrita Y yo veía que todas las cosas que habían de accesorios para mascotas no tenían onda Y yo quería ponerle algo que tuviera estampa ¿Cómo se llama tu perrita? Mi perrita se llama Nina Todo surgió por Nina, Nina llega adoptada Y le querías poner onda a las cosas para Nina Sí, porque no conseguía Entonces bueno, de ahí surgió O sea, estamos en pandemia Me había quedado como que sin trabajo y demás Y bueno, empecé a emprender y a hacer Empecé a indagar Y bueno, surgió esto que empecé a fabricar ¿Qué fabricás? Collares, prestales Voy a mostrar un poquito A ver Collares Son todos regulables Y mi emprendimiento básicamente se destaca por tener todo estampa No hago nada liso Esa es la diferencia con el resto Viste que vos con todos los collarcitos no liso No liso Nada liso Lo tuyo es estampa Todo tiene estampa Todo tiene estampa Y todo se regula Entonces Estos son los collares Los collarcitos Son todos para perrito Para perro y tenés para gatito Ah, los de arriba son para gatito Los más chiquititos Los más chiquitos Hago la aclaración, no No es recomendable igualmente usar los collarcitos de estos Digamos, se recomienda utilizarlos que son elásticos en realidad Porque si el gatito se va Se llega a enganchar con una rama de un árbol Estamos En mambo ve y yo el gatito Exactamente Si el gatito está siempre en casa, bien Estos van Si no, no Si no, no Pero muy bien No, no por las dudas Bueno, que cuidamos los animales En conjunto con las correas A ver las correas Ah, mirá Mirá que linda Acá Y pretales Pretales arnes El arnesito Exactamente Que son los más recomendados para pasear Porque forma tal El perro cuando vos lo sacás a pasear No le tirás del cuello Tira del lomo Entonces no le estás provocando arcamiento No lo arcazo Es lo más recomendable Y bueno Yo los hago de esta forma Que es la forma del estilo americano Que es el más simple Todo regulable, adaptable Tres talles De más finitos Intermedio Y aquellos para perritos chiquititos Exactamente Súper así Los perros más chiquititos Y después bueno Incursionamos un poco Y mi mamá Se unió al imprendimiento Ah, sumaste Más gente Mirá, acá tenemos Mirá Analia Acá tenemos Cama Cama nido Niditos Moisés Como quieran llamarlos Así que bueno Sumamos a mi mamá Y en invierno En realidad lo que hacemos Ella hace Son los ponchitos de Polar También Sí Lo que pasa que bueno Ahora no estamos en temporada Por eso no trajimos nada Pero También está ¿Cómo se llama? Babel Babel es el emprendimiento Si quieren seguirnos Babel.apm Por accesorios de mascotas En Instagram Accesorios para mascotas Claro Bien ¿Y cómo te fue? Ahora No, digamos Vos empezaste con la pandemia Pero ¿y cómo te fue? Bien A ver Yo no tengo un negocio Estricto Físico Claro Yo hago todo Venta online Y además De hecho tengo Me estoy por recibir Nada que ver Soy estudiante Y estoy por recibirme Licenciada en Relaciones Internacionales Así que nada Está bien Estoy trabajando En empleada de comercio Aparte para solventar mis gastos Y aparte hago esto Ah bueno Muy bien Pero bueno Me dediqué a vender por mayor En comercios Así que bueno Estamos vendiendo en la zona Y bueno Esta es un poco más Como para también mostrar El emprendimiento Y seguir Y viste con este mundo Acá de las redes Es más fácil comunicarse Sí, sí, sí Así que O sea Te pueden pedir también Y lo podés vender Sí, exacto Por eso los invité a seguirme Y para así cuidar Con las mascotas Y aparte no solo las cuidamos Sino que las ponemos elegantes Sí, obvio Para ponerle onda ¿Y qué dice la perrita? La Nina Elina es una loca Mirá ¿Le cambias mucho? ¿O no? ¿Le dejás siempre la misma? ¿Viste como dicen En casa de revés El cuchillo de palo? Y bueno Él metía la misma Ahí me da Para el cambio Y no la cambias Sí, no No, no Tiene, tiene Igual Y aparte mi mamá Ella es la modelo de prueba O sea Toda la ropa En el Instagram Está ella Sí, está ella De eso ahora Largamos un modelo nuevo Sí Que es este Perdón Para el mundial Ah, y un modelo mundial Collarcito con la bandana Del mundial Que esto me lo hace mi mamá La banderita La hace mi mamá Es desmontable Y collar regulable Así que bueno Espero que nos vaya bien En el mundial Así que Y ahí está Nina Modelando Así que bueno Si quieren seguirnos Los invito Lo hacemos con mucho amor a esto ¿Qué te ha parecido acá la Expo? ¿Qué te pareció? Espectacular Invitación por parte De mi cuñada María Inés Así que que organizó Por primera vez esta María Inés ¿Tu maró? Sí, maró Es tu cuñada Que es la que está haciendo Esta movida bárbara acá De la economía Porque Pero esto usas Elementos reciclados No En realidad no Pero Acá quiero aclarar Esta cinta Es una cinta sublimada A base de hilo No es polipropileno El polipropileno Es más contaminante ¿Sí? Así que acá Ya bajamos un poco el impacto Y después lo que yo hago También es que si me los traen Yo se los arreglo También No tengo ningún problema Con eso Así que eso también fomenta El hecho de que no esté comprando Todo el tiempo Una y otra vez Digamos Y tirando Exactamente Bien Bueno Muy bien Marina Mirá Está convocando gente Bueno gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes